Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Contigo, Cintia Dávalos. Tienes las megalopolitanas. Las megalopolitanas. Información de la megalópolis. Así es, Jaime. Muy buenos días. Un gusto poder saludarlos. Y vámonos con más información. Comenzamos con la Ciudad de México. Mediante el operativo RINO, implementado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se logró la detención de Luis Fernando N. El Barbas, uno de los líderes y principales generadores de violencia de una célula de la Unión Tepito que opera en la zona centro, dedicada a la extorsión y cobro de piso. Así como a la venta de droga, principalmente. El detenido se le aseguró una granada y un arma de fuego corta. Vamos ahora con el Estado de México. Autoridades municipales dieron a conocer que no habrá ley seca este fin de semana por la consulta popular. Esto porque en la Gaceta Oficial de Gobierno del Estado no se dio a conocer esta medida. Pero en la localidad de Ecatepec se aplicarán las medidas para mantener la restricción de venta de bebidas alcohólicas. Y en Morelos, que es el único Estado del país que ha reportado casos de SICA ante la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, también es el único que los ha registrado en embarazadas con un total de seis casos. En Puebla, en relación con los señalamientos de la formación de un supuesto socavón en los límites territoriales del municipio de Atlixco, el ayuntamiento informó que las causas del desgajamiento surgen debido a que el tubo de drenaje de longitud de 36 metros situado debajo de esta carretera fue dañado por un incendio provocado, aparentemente en un acto vandálico. Y en Hidalgo, los derrumbes provocados por las lluvias también provocaron que caminos de al menos siete localidades hayan quedado afectados en la región de la Sierra del Estado. Las afectaciones se presentan principalmente en el municipio de Tianguistengo. Y vamos con Querétaro. Antreros analizan pedir como requisito de ingreso a sus establecimientos el comprobante de vacunación a mayores de 18 años. Incluso podría incluirse entre los esquemas ofrecer algún tipo de promoción para quienes demuestren que ya se vacunaron. Y por último, vámonos con Tlaxcala. Al igual que la jornada electoral del 6 de junio para el próximo primero de agosto que se desarrolla la consulta popular, el Instituto Nacional Electoral prevé la implementación de un protocolo sanitario con la intención de garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía y romper la cadena de contagio por COVID-19. Hasta aquí la información de Las Megas. Gracias, Cintia. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con toda la información. Recuerde que estamos en vivo a través de Grupo Fórmula en la radio 103.3 de FM, 970 de AM. Simultáneamente también estamos por Telefórmula en los distintos sistemas de televisión restringida. Y también estamos en www.radiofórmula.mx. Mucha información tenemos. Vamos a continuar con lo que está sucediendo con la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en el norte de la República Mexicana. En unos minutos más haremos un enlace directamente hasta ese punto de la República con nuestra compañera Sara Pablo. Por supuesto, vamos a estar platicando de lo que sucedió el día de ayer ya en el Congreso de la Unión. Lo decíamos en el resumen con esta prórroga de tan solo 30 días. Algunas cúpulas empresariales pedían que fuera más, pero bueno, son 30 días para que entren en vigor estos cambios a la ley del trabajo que tiene que ver con la subcontratación. Ayer ya pasó en buena medida esto en ambas cámaras en un periodo extraordinario. Y por supuesto, nos vamos a detener en todo lo que está ocurriendo en Japón, en la justa mundialista, donde México da un extraordinario partido de fútbol y vence a Corea 6-3. Y se tiene que ver las caras con Brasil el próximo martes. Así es, para que pueda llegar a la final. De todo eso y mucho más le vamos a platicar. Recuerda que estamos en vivo en Grupo Fórmula. Son las 7.57 minutos. Es una pausa muy breve. Volvemos.